MOLO BABY Change your price tag That's a upgrade I know what ya Yeah I'm on work If you want that It's your rolling B-b-6 yeah Etero y me baby Bebecito Esto si vale Pero conmigo no la compares Si quieres prueba y como sabes Y no compito y tú lo sabes Tengo diamantes que llaman gente Todo es marca, soy diferente Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah Stop, te puedo cotear, te puedo foltear Y ya, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah No la cojas personal I choose myself, soy primera Ya, ya, oh yeah Ya tú me conoces Oh yeah, oh yeah Cómo tú me pones Oh yeah, oh yeah Después de la doce Yes, yo I'm the best, you never I'm the best, you never deinencio, las somo en PR Mano, baby, lo que tú buscas Yo lo tengo, pido otra busca Tú eres la pilota de mi nota Bésame la boca y me besas nalgotas Oh yeah yeah, yeah yeah, oh yeah yeah Me besas nalgotas Oh yeah yeah, yeah yeah, oh yeah yeah Me besas nalgotas One night, nena give me one night Escapaste de tu boy, pa' mostrarte la que hay Un bella como lo soy, yo no me to' goodbye No es que te quería pichar, es que no tenía señal Oh yeah yeah, esto es pa' que en la pared lo perdés Malo baby, cambié precio Es un upgrade en mi role Si tú me quieres, te doy trabajo Pero conmigo, te preciso Malo baby, cambié tu vida Es un upgrade en mi cuello Mío Roles con diamantes Y hoy no soy ganta Diseño con brillantes Tengo ticket pa' costear Y hoy es que yo te lo voy a hacer Paredo, trago y ella me llama Y me gusta esa chamada No soy el mismo, después que me he hecho dos tramas Y conozco ese drama Sé lo que ella trama Empezamos aquí y terminamos en su cama Yeah Ella tiene una fantasía y quiere que le metas la mía a la vez Yeah Tengo un mensaje sin leer Ay, que ella que la maté, la maté El de Ruimers, ba Ay, du No soy ganta, la maté Tengo un mensaje sin leer